Concussion, la verdad que duele. Concussion, la verdad que duele. Hoy en la NFL, están a debate las conmociones a los jugadores, los protocolos que se llevan a cabo por el bien de la salud de los deportistas que practican el fútbol americano profesional. El filme Concussion, de Peter Landesman, de 2015, protagonizado por Will Smith, en torno a un estudio realizado por el Dr. Bennett O'Malu, habla de ello. O'Malu, un neuropatólogo forense, descubrió el síndrome de posconmoción que causó daños a jugadores de fútbol americano, desencadenando en suicidio. En algunas leyendas, como Junior Seau, no solo la NFL lleva a cabo hoy en día el protocolo de conmoción, también lo realizan otros deportes, como lo es el fútbol, con un médico ajeno a los equipos, priorizando la salud del deportista. Un thriller dramático, basado en el artículo Game Brain, de 2009, realizado por el mismo Bennett O'Malu, el doctor que hablaba a los muertos, cuestionado por sus superiores, por los métodos que empleaba, el doctor que encontró síntomas, que podían estar relacionados, a las recientes muertes y suicidios, al estilo de vida, de varios exjugadores, de fútbol americano, considerados leyendas. O'Malu, se financió su investigación, jugando con fuego, como le hace ver su superior, ya que en dicho país, después de Dios, el fútbol americano, es sagrado, como lo hace ver la película. Síntomas comunes, dolores de cabeza, pérdida de la memoria, Alzheimer precoz, ira descontrolada, indicios de demencia, adicción a los fármacos, o Malu, en su tesis, achaca todo ello, a los golpes a la cabeza, al contacto físico del deporte. El macro negocio de la NFL, intentará silenciar, dicha investigación, ya que perjudica, intereses, alegará que sus pruebas, son insuficientes, al final, la verdad prevalecerá, un filme moral, donde un hombre, como el doctor, tendrá que enfrentar, a todo un sistema, una mafia llena de corrupción, en torno a un espectáculo, Will Smith, como el doctor O'Malu, entrega una de sus mejores actuaciones, un filme lleno de reflexión, de crítica al deporte, por no cuidar la integridad, en los atletas, de las enfermedades degenerativas, producto del contacto físico, una confrontación, entre ciencia y negocio, el deber moral, e intereses particulares, el poder económico, contra la verdad científica, una historia, de superación de parte de O'Malu, frente a toda una estructura, en su contra, conocida como la verdad que duele, la película se presta, para el lucimiento de Will Smith, un drama, que es una odisea personal, buscando la integridad, en sus principios, Peter Landesman, en su drama, ofrece una probada, de algo que puede ser profundo, fallando quizás, en el desenlace de la película, las conmociones, en el deporte actual, han aumentado, en la NFL, se han suspendido doctores, por no aplicar correctamente, los protocolos, exjugadores, recomiendan a deportistas, de la actualidad, retirarse, en caso de sufrir alguna, como ocurrió, con el coreback, de los Miami Dolphins, las conmociones cerebrales, debido a una actividad deportiva, se han vuelto un problema, en los últimos años, han sido noticia, sobre las consecuencias, que pueden ocasionar, en los resultados, de investigaciones recientes, se dice defectos a largo plazo, la NFL, y el sindicato de jugadores, cada vez más, hacen mayor hincapié, en las conmociones, lo destapado por Omalu, en dicha investigación, sería una premonición, de lo que hoy se vive, en general, en el deporte profesional, ¿ya viste la película? ¡Gracias!